Más de mil hectáreas de cultivo se encuentran en peligro de perderse debido a la paralización de la obra de construcción del canal Huacatabón en la provincia de Casma. Debido a ello, los agricultores del sector se encuentran molestos, por lo que llegaron hasta las oficinas de la subregión pacífico para exigir al gerente de esa entidad, Juan Gallo Segarra, el reinicio de esos trabajos que se encuentran paralizados hace dos meses. Uno de los agricultores perjudicados contó que para realizar la obra, la constructora tuvo que romper el canal ocasionando que se queden sin agua, situación que se suponía terminaría en un corto plazo. Sin embargo, la falta de pago de sus valorizaciones a la empresa hizo que la obra se paralice. Hace más de tres, cuatro meses, y tenía que haber iniciado ya la obra, y ya paralizado hace dos meses. Nosotros en la anterior reunión, cuando nos visitó el ingeniero Gallo a Casma, se comprometió en depositar más de un millón de suelos para que esta obra continúe y no pare la obra. Sin embargo, este señor no ha cumplido, se ha burlado de los agricultores. Y nosotros corremos el riesgo de perder nuestros cultivos que tenemos instalados, palta, mango, esparro, caño y maíz. Le pedimos al ingeniero Gallo que solamente concluya, que dé el cheque para que la empresa comience a trabajar. Por su parte, los trabajadores de la obra acusaron al gerente de la subregión pacífico, Gallo Segarra, de haberles ofrecido un pago de un millón de soles a la constructora para el reinicio de los trabajos, pero hasta el momento no ha cumplido. Nosotros como gremio sindicato hemos emitido un documento por incumplimiento también de la empresa. ¿Y ese incumplimiento de la empresa qué nos dice? No, porque la región no deposita el dinero correspondiente que nos desembolsa hacia esa empresa. Entonces el problema es de acá que las empresas se agarran, no hay emisión, por eso nosotros no podemos cumplir con ustedes. Además dijeron que de no llegar a un acuerdo con la autoridad de esa entidad, tomarán la carretera de dicha provincia como medida de protesta. ¡Gracias!